vamos a probar guau qué ricos hola hola amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar un riquísimo ponche es una semilla muy antigua muy ancestral de esta semilla también consumen y muy beneficioso también consumen a nivel mundial este semilla muy importante y acá en cusco perú del costadito machu picchu nuestros incas eran también sembraban ese tipo de alimentos no estamos hablando justamente de la quinoa así que hoy día vamos a cocinar con ponche citó de quinoa a nuestro estilo a mi estilo teo andino también lo que preparaba mi mamá antiguamente no entonces hoy día el día de hoy les voy a mostrar cómo se prepara de repente en poca cantidad también se hace de acuerdo al gusto o de acuerdo al necesario se puede hacer en cantidad así que amigos vamos a preparar nuestro ponche de quinoa es muy beneficioso nutritivo saludable para todo nuestro salud también nuestra alimentación así que amigos acompáñame vamos a preparar bien amiguitos amiguitas esto es quinoa como ven está bien granito y está previamente lavado y está bien seco esta vez vamos a preparar como vamos a preparar ponche de quinoa tiene que estar bien seco para poder moler en el batán en mi caso vamos a mover en el batán como aquí ya tenemos ya la sede que diga la quinoa previamente bien sequito lavadito y también vamos a moler en nuestro batán vamos a procesar harina de quinoa así que amigos aquí lo tengo mi batán de mis abuelitos i i i guau esto es harina de quinoa miren amigos como ven y molido quino harina de quinoa bien amiguitos amiguitas esto es harina de quinoa para nuestro ponche de quinoa bien amiguitos amiguitas acá tenemos ya nuestro ingrediente en nuestra cocinita industrial también tenemos acá nuestra laonita está preparado lo más importante que tenemos acá es cedrón el olor de cedrón es muy riquísimo que a todos otras hierbas lo puede superar para mí no es muy rico también tenemos tres huevos y también tenemos aquí la canela y clavo de olor aquí está la leche una tacita de leche vamos a agregar es leche fresca de nuestra vaquita también aquí está la harina de quinoa ya hemos procesado en nuestro batán ya lo han visto no este es muy natural a lo necesario vamos a preparar entonces estos son nuestros sencillos y fácil y pocos ingredientes vamos a preparar la harina en mi caso tengo la harina de quinoa entonces aquí lo vamos a mezclar con un poquito de agua es la harina nosotros vamos a calcular a la necesidad no a lo que vamos a cocinar en mi caso lo voy a hacer para cuatro personas algo así en licuado algunos también puedes comprarte en el propio harina en los mercados en toda partida creo que hay harina de quinoa mira como lo ven está bien blanquito para que ya puede estar dando el saborcito es una hierbita muy saboresante no les he mostrado azúcar azúcar y sal siempre es al gusto en cualquier nuestra comida no pero en mi caso yo consumo poco azúcar por eso que no lo tengo aquí en azúcar bien amigos ya lo hemos preparado y lo vamos a agregar a la hollita quinoa aquí está vamos a echarlo a la quinoa y junto con en las hierbitas la quinoa va a hervir el secreto del ponche en tanto haba como quinoa otros es bueno que es que esté hirviendo bastante como también la chicha no tiene que hervir unos 20 minutos así en fuego alto para no malograr tanto al estómago todo así algunos somos sensibles algunos no así pero a mí me gusta que sea bien hervido cualquier ponche o cualquier otro chicha bien ya hemos sacado el cedrón ahora vamos a agregar nuestra leche cita fresca que tenemos aquí miren amigos esta delicia como está saliendo ponche de quinoa al estilo teo andino wow que rico miren amigos antiguamente batían con tenedor en el plato el huevo ahora hay batidores pero en mi caso no tengo batidor lo voy a hacer con tenedor mira acá está la clara del huevo le hice acá ya y este es tenedor no en quechua le dicen esto trinchi así que amigos cuantos han batido con trinchi así que de un ratito les voy a mostrar punto nieve del partido mire amigos el tenedor ya ha batido ya está punto nieve como ven este es punto nieve así que tenedor parte mejor que un batidor así que vamos a hacer nuestro ponchecito le hemos dejado enfriar unos 10 a 15 minutos para que no puede cocinar a la yema o al huevo batido y para que tenga ese esponjoso amigos así que vamos a preparar y 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 Les recomiendo que hagan, es cualquiera duda que tenga, escríbenos al comentario para poder nosotros responderles también, amigos. Mira, qué nutritivo este, delicia, vamos a probar. Wow, qué rico, suavecito y un sabor exquisito, amigos. Así que, amigos, no se olviden de suscribirte y dar la manita y activar la campanita para así no perderte todos mis videos, amigos. Hasta el próximo video.